Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Cultura Visual. El día de hoy vamos a hablar sobre una pieza musical majestuosa y grandiosa que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. La Obertura 1812, compuesta por Tchaikovsky. Pero antes de iniciar en este mundo musical, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, que los subimos cada viernes y domingo, y uno que otro entre semana, además de muchos datos curiosos. Bueno, sin más preámbulo, ¡jala una soda que vamos a comenzar! La Obertura 1812 fue escrita para conmemorar la victoria del ejército ruso sobre el ejército napoleónico en la batalla de Borodino, durante la invasión francesa de Rusia en 1812. Tchaikovsky capturó la emoción y el espíritu patriótico de aquellos tiempos turbulentos a través de una composición magistral. La obra comienza con una introducción solemne y misteriosa, evocando la tensión y el conflicto de la guerra. Los acordes graves y oscuros de la sección de cuerdas establecen un ambiente sombrío y amenazante. A medida que avanza la música, se escuchan fragmentos del himno nacional ruso, añadiendo un sentido de orgullo y resistencia. La tensión acumulada explota en un apoteósico y emocionante paso central, donde los tambores de guerra y las fanfarrías de metales desencadenan un poderoso caos sonoro. Las explosiones de sección de percusión simbolizan los estruendos de los cañones en batalla, mientras que las melodías interpretadas por la orquesta representan la lucha y el triunfo del pueblo ruso. Uno de los momentos más destacados de la Obertura 1812 es la inclusión de campanas de iglesia y fuegos artificiales. Estos elementos añaden un carácter festivo y espectacular a la música, creando una experiencia sensorial única. Las campanas repican con fuerza y solemnidad, mientras que las trompetas y los timbales evocan los estallidos de fuegos artificiales en el cielo. Conforme avanza la obra, el tema principal de la Obertura 1812 se va desarrollando y creciendo en intensidad, construyendo un clímax musical impresionante. La orquesta en pleno se une en una armonía gloriosa y las emociones se desbordan en un torrente de sonidos majestuosos. La conclusión de la Obertura 1812 es triunfal y apoteósica. Los coros y la orquesta alcanzan su máximo esplendor y los cañones reales disparados en el escenario crean una explosión literal de sonido. Es un final glorioso y emocionante que evoca el espíritu indomable del pueblo ruso y la victoria sobre la adversidad. La Obertura 1812 está escrita para ser interpretada por una orquesta compuesta por vientos de madera, vientos de metal, percusiones, cuerdas y coros en algunas versiones. A continuación te presento algunos datos interesantes de esta increíble pieza musical. En su estreno el 20 de agosto de 1882 en Moscú fue dirigida por Hippolyt Altani bajo una carpa cerca de la entonces inacabada Catedral del Cristo Salvador. En 1891 fue dirigida por el propio Tchaikovsky en la inauguración de Charny Hall en Nueva York, en lo que fue una de las primeras veces que un importante compositor europeo visitó Estados Unidos. El clímax final de la partitura original incluye una salva de disparos de cañón y repique de campanas. Esta pieza ha sido parte de la banda sonora de numerosas películas, siendo la más reciente en 2016 en la película La Land. Suena brevemente al inicio en la escena del tráfico. La Obertura 1812 de Tchaikovsky es una composición que ha perdurado en el tiempo, cautivando a las generaciones de oyentes con su dramatismo y poder emotivo. Es una muestra del genio musical de Tchaikovsky y un tributo a la valentía y la determinación del pueblo ruso. Cada vez que se interpreta, esta obra maestra nos transporta a un momento histórico crucial y nos invita a experimentar la emoción y la majestuosidad de esta obra. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y tu comentario y compartirlo con aquellos que gustan aprender. Nosotros somos Cultura Visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. Nos vemos hasta el próximo video.